Hay muchas escuelas concertadas, y castolas, cresta o escuela, que tenían miedo, tenían mucho miedo de por dónde iban a cerrarse aulas. Y se ha dado la gran alianza, la gran alianza entre los que tienen intereses particulares privados en la enseñanza. Y esa gran alianza es la que está en la raíz, en el fondo, en el comienzo y en el sentido de esta nueva ley que ya ha dejado de ser de la Escuela Pública Vasca para hablar solamente de la educación en Euskadi.